¡Suscríbete! 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 Mejor es que te quiero, poco te quiero Siempre me ves con mucho desprecio Tú siempre das amor por dinero Dime por cuánto me das un beso Y ya cuando te hablan de amor a un pobre Te hacen la sola y desentendida Porque has cambiado por un poco pobre Y preferiste la mala vida Y tú eres muy libre de hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te grite luna perdida Y que te grite luna perdida, mi amor Así, así, suavecito ¡Ven, ven, ven! Así, la grabación Y ya cuando te hablan de amor a un pobre Te hacen la sorda y desentendida Porque has cambiado por un poco pobre Y preferiste la mala vida Y tú eres muy libre de hacer lo que quieras De vivir y gozar de la vida Eso quisiste ser una cualquiera Y que te grite luna perdida ¡Vaya, chay! Y porque continuamos vacilando al estilo temerario del sur ¡Pelmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Pelmas arriba, palmas arriba! Y aún están las mujeres solteras esta noche ¿Dónde están las guachitas ricas? Aún están las mujeres que dejaron el marido en la casa Y aún están los hombres solteros En busca de un amor Ok Y para decir bailando y disfrutando al estilo temerario del sur Con mucho éxito ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Como dice! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vamos a ir a la mesa! ¡Súbele, sí, no, subele, sí! ¡Súbele, sí, no, subele! ¡Súbele, sí! ¡Así, así! ¡Con la cintura! ¡Súbele, sí, no, subele! ¡Ay, me llama Modesto y papi! ¡Monesto me llamo yo! ¡Me llama Modesto y papi! ¡Monesto me llamo yo! Y alguna vez me dicen papi, y alguna vez me dicen no Y alguna vez me dicen papi, y alguna vez me dicen no Ay, a veces me di pipí, ay, a veces me di pipí, ay, a veces me di pipí Ay, a veces me di pipí, ay, a veces me di pipí Me llaman y me persiguen, a donde quiera que voy Me dicen que soy muy guapo, será que llego a ser dos Y la huestita es el sol, es el sol Ay, me llaman Monesto y papi, Monesto me llamo yo Me llaman Monesto y papi, Monesto me llamo yo Y alguna vez me dicen papi, y alguna vez me dicen no Y alguna vez me dicen papi, y alguna vez me di pipí, ay, a veces me di pipí Ay, a veces me di pipí, ay, a veces me di pipí, ay, a veces me di pipí Me llaman y me persiguen, a donde quiera que voy Me dicen que soy muy guapo, será que llego a ser dos Y la huestita Y así, así Y las palmas, 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 arriba, 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 así Continuamos vacilando Y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, arriba, y las palmas, y las palmas Y soy soltero Y soy soltero Y soy casado ¿Hay algún mangoniado esta noche? Por ahí hay uno Por ahí hay otro Andan harto Se están rebelando Ok Y van a seguir bailando Al estilo temerario del sur Con todo el torque, mijo ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí sigue mi cosita, bueno Mi mayor, mi mayor ¡Uuuh! ¡Una de cintura! ¡Uuuh! Así, 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 así ¡Sí! ¡Uuuh! Cuando yo te conocí Y recuerdo que te di Que te di un caramelito O huevito Sin saber no sé por qué, que era la primera vez, me sentí enamoradito Cuando yo te conocí, me recuerdo que te di, que tenía un caramelito Sin saber no sé por qué, que era la primera vez, me sentí enamoradito Caramelito, caramelito, por tu azul le recibí tanto besito Caramelito, caramelito, por tu azul le recibí tanto besito ¡Ey, caramelito! Así, así, así Así, 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 mi hijo Y las palmas, palmas, palmas arriba, arriba, arriba ¡Ah, ah, 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 ah! Cuavecito, suavecito Con el cintura Así, así Cuavecito, suavecito, cállate, cállate Eres tú el gran anhelo, tu boca de caramelo, la que yo había asañado No se compra con dinero, ese amor tan verdadero, porque se encuentra casado Eres tú el gran anhelo, tu boca de caramelo, la que yo había asañado No se compra con dinero, ese amor tan verdadero, porque se encuentra casado Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tanto besito Caramelito, caramelito, por tu dulzura recibí tanto besito Ay, 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 para seguir bailando, sube, sube la manita, sube, sube la manita Y sube la manita, y sube la manita Y para seguir bailando al estilo temerario del sur ¿A dónde están las chiquillas solteras esta noche? ¿A dónde están los que van a seguir carreteando toda la noche? Y hoy están los más desordenados Caluco sí que desordenado, mijo Y para seguir bailando al estilo temerario del sur Con mucho cariño Sigo no con permí Así es ¿Cómo, cómo, cómo dices? ¡Suelta! ¡Allá, allá, allá, allá! Y para que lo sienta en tu corazón, amor Y me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí Y si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir En las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Y quería el que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Y te juro que yo habría corrido Hasta el fin del punto ¿Por qué? Para darte mi mano Pero ya he ido mal No fui correspondido Y te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro De infusión Eso queda serenato Pero con su propia voz Y te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva En año nuevo Y te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Así es mi amor Porque te perdiste El mejor corazón De un temerario Suavecito 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 Y las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Y que era el que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Y te juro que yo habría corrido Hasta el fin del punto ¿Para qué? Para darte mi mano Oye Pero en ahí lo malo Lo pico respondido Y te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro De tu Dios Eso que danse en nada Pero con su propia voz Y te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva El año nuevo Y te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Amor Ay, 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 chiquita Y todos los amigos Los amigos y amigas Con las palmitas arriba Palmas, palmas Arriba, arriba Palmas, palmas Palmas, arriba, arriba Palmas